¡Hue puta! No puedo creer esto En serio Mis amigos donde están Los buscaré Allí está Gabriela Mira lo que puedo hacer Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo ¿Quieralo? Mis amigos donde están Los buscaré Allí está Jerry ¡Sí! ¡Mire cómo me muevo! Todo así ¡Mami! Mis amigos donde están Los buscaré Allí está May Miren cómo bailo yo Mis amigos donde están Los buscaré Allí está Sé que tú estás emocionada por la cámara, mami ¿Por qué nunca has tenido una? ¡Eres tú! ¡Aaah! Soy la más poderosa Soy la más Soy la más ambiciosa Soy la más Soy la más amorosa Soy la más 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 criminosa Soy la más Soy la más misteriosa Soy la más